Bien, cómodo. Conociéndonos, lo que es bastante complicado porque hay una gran cantidad de jugadores. Y en el ciclo anterior quedan cuatro nomás, que es muy poquito. Yo me fui hace dos años, dos años y medio. Pero bueno, tenemos que acostumbrar porque el fútbol en Argentina es así. Así que bueno, cuanto antes nos tenemos que poner a tono. Por suerte jugamos el lunes, lo que me da un par de días más. Así que mañana, mañana pasado ya empezamos con el fútbol y ahí ya lo voy a conocer del todo. Y plantel numeroso, ¿no? Son muchos chicos, muchos jóvenes, pero que también contrarrestan con algunos mayores. No, sí, pero mucha cantidad. Es muy incómodo para trabajar. Así que es un tema que tenemos que manejar de otra manera. ¿Y lo pudo ver Almagro, digamos, durante estas fechas, en lo que va del campeonato, en un partido televisado? Lo vi los partidos televisados, los vi todos. No, la última fecha no lo vi, la verdad. Cuando el equipo anda mal no me gusta y a verlo, pues no. No le gustaría verlo, porque es una cuestión de que puede llegar a pensar. Sí, porque te puede pasar vos también. No me gusta, me siento incómodo. Tal es así que ni en junio voy a ver los partidos. Voy a ver Sarmiento cuando anda muy bien, si no, no voy. Pero bueno, los conozco algunos, a otros los conozco enfrentarlos, y en algunos partidos que los vi por televisión. Es un equipo joven, tiene algunos muchachos de experiencia, como casi todo el equipo argentino. Del ascenso tiene gente de experiencia y joven. Te falta lo del medio. Que los buenos se fueron a jugar a otras divisiones, se fueron del país, y el equipo argentino se está nutriendo de toda esa gente. Es un lindo partido contra los Andes, pregunto esto porque va a puntero, y el Magro tiene una cierta racha positiva contra los equipos que generalmente pelean arriba. Le pasó contra el Plasense este campeonato, pero puedo darle otros ejemplos de otro certamen. Es mejor, no, es mejor jugar con un equipo que vaya adelante o que sea importante. Después te toca Morón también, que es un clásico. Es mejor arrancar con esa gente, porque si te sale bien, te va a dar un buen envión. ¿Importantísimo meter los dos partidos de local, en principio? Sí, lo ideal es que de local no podés perder. Eso se lo tenemos que meter en la cabeza a los jugadores. Y partido con equipos grandes, menos. Así que bueno, lo ideal sería conseguir dos buenos resultados para ver si podemos progresar en la tabla. Y Mario, la última. ¿Cambió mucho el club de este tiempo donde usted se fue, allá por la temporada 2011-2012? ¿Cambió mucho? En lo estético está igual. Por ahí cambio, por el lado de los directivos, mucha gente joven. No sé si porque recién llegamos, pero hay gente alrededor nuestro continuamente. Espero que pasen los días y siga la misma tónica. Pero en lo otro, hace tres días estoy acá y es prematuro de existirte algo.